Seguridad Seguridad Al frente de la comisaría hay un grupo de vecinos que está pidiendo más seguridad Se convocaron ante la ola de arrebatos Seguridad Y bueno, la marcha había sido convocada para la Plaza San Martín pero se vinieron para acá para la comisaría Seguridad 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 Se trata de gente que en algunos casos ha sufrido algún incidente de inseguridad Hay una mujer que la semana pasada le entró una persona armada con un cuchillo a la casa Después rompe la puerta Está el padre de un chico al cual parece que la policía lo tiró de la moto según lo que dice el hombre Y hay familiares de alguna persona a la cual le rompieron el auto para robarle la cartera de adentro, el interior del rodado Seguridad 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 Hola, 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 hola. Gracias.